Estaba yo estudiando a Paul Ricoeur y vi una frase que decía, la conversación oral es el acto de transferirse a una vida psíquica ajena. Entonces escribí esto, al hablar entro en ti, mujer o amigo mío, o transito por dentro y permanezco, o me diluyo y salgo para entrar nuevamente ya con algo de ti. En el diálogo crecen certidumbres y se engendran nutrientes. Ya me has incorporado, cuando me voy el que se aleja es otro. Conversar es un verbo transitivo, es jugar en plural. Jueguen con nosotros. Yo no sé si es temporada de moscas, pero el fragmento que les voy a leer ahora se llama El árbol de las moscas, del escritor cubano Orlando González Esteba. José Candelario Tres Patines, célebre personaje de la radiofonía cubana, asegura que todas las moscas vienen de Moscú y son extracto del vino moscatel. Nada de moscovita hay en ellas, ni de disómanas, aunque el vocablo moscorra signifique embriaguez. Las moscas vienen de Indonesia, de las islas Molucas, y son fruto de un árbol perednifolio de la familia mirística, el árbol de la nuez moscada. De ahí que, a mosquillarse, sea hurtarles el cuerpo metiéndolo entre los árboles. El ganado bovino busca la fronda para deshacerse de ellas. A quienes ve, nostálgicas, confundir sus cuernos y cola con el ramaje de la planta natal. Entonces, ahí se los dejo, por si las moscas. Buenas noches. Siempre es temporada de moscas, en mi opinión. En hace 60 años que murió Aldous Huxley, el autor de muchos libros que se siguen editando y leyendo con enorme interés. El más importante de ellos, seguramente, o el más famoso de ellos, seguramente, es Un Mundo Feliz. De su primera novela, Chrome Yellow, que hasta donde tengo entendido no ha sido traducida al español, les voy a leer lo que dice un personaje. La forma más fácil de organizar una cruzada en favor de alguna causa es prometerle a muchos que tendrán la oportunidad de maltratar a otros. Poder destruir y dañar a otros con buena conciencia, poder hacer el mal llamando a tu comportamiento justa indignación, es el mayor de los lujos psicológicos, la más deliciosa forma de consentirte, de apapacharte moralmente. Buenas noches, bienvenidos. Muy bien. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y tendrás la fuerza. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. De este maravilloso y gran estoico, el emperador Marco Aurelio. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí. Qué bueno que ustedes también. Preguntamos en las redes sociales hace un poco de tiempo ¿a qué mexicanos vivos que no se dediquen a la política ¿admiras más? Esa es una gran pregunta porque mucha gente no admira a nadie. Vivo. Sí, como que la semana pasada eran los muertos. Pobres de los que no son capaces de admirar a alguien vivo. No sé si fue la semana pasada que era sobre los muertos, los admirados, ahí sí se explayaron. Ahora a ver qué pasa con los vivos. Pónganse vivos. Ahora, voy a preguntar una pregunta preguntada por Elsa3718. Dice, ¿podrían hablar, por favor, del origen de los números arábigos y del por qué les llamamos así si los árabes no los usan? Bueno, sí los usan y no los usan. Porque lo que nosotros llamamos números arábigos, más específicamente deberíamos llamarlos números arábigos occidentales o números indoarábigos occidentales. O de alguna otra forma, pero aludiendo a este hecho de que en algún momento en el Medio Oriente sí hubo una divergencia en la forma de escribir los 10 dígitos. Los 10 dígitos que se originaron, obviamente, en tiempos muy remotos, en la India, en principio. Y, efectivamente, hay países como Irán, que es el que yo tengo entendido, donde no se usan los números arábigos occidentales, los que nosotros usamos. Se usan otra manera de escribir los mismos números, pero diferente. Por ejemplo, nuestro 6 se escribe casi como si fuera un 7. Es más, uno podría confundirse y pensar que es un 7. Pero es el 6. El 5 es parecido a un 0, pero no es el 0, es el 5. Entre paréntesis, la palabra 0 también viene del árabe, de cifru, que también nos dio cifra en español y 0 en un montón de idiomas. Y que en árabe tengo entendido que significaba simplemente nada, la nada. En todo caso, insisto, sí hay países árabes donde no se usan nuestros mismos números, donde la numeración es distinta. Y hay otros países árabes donde se usan los dos, donde uno predomina sobre el otro, pero que están vivos de alguna forma en el uso ambas maneras de escribir nuestros números. O los números que ya hemos adoptado en general en la mayor parte del mundo. Incluso en países que tuvieron su propia manera de escribir esos primeros 10 números, como en Japón o en China, tengo entendido que se escribían de una manera tradicional y ahora se usan los números arábigos o números arábigos occidentales, que son los que nosotros usamos. Para una cuestión de entenderse, ¿no? También. Claro. Digamos, aquí lo que hay que hacer, hay que entender primero que nada, es que una cosa es el número y otra cosa son los numerales. Ahorita estamos usando la palabra a la cifra, a la representación por escrito del número. El número, digamos, está... Como los números romanos, ¿no? Es una manera de representar. El número, dices, es una abstracción. Sí, 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 pero es una abstracción que se refiere a la realidad, ¿no? El referente, el referente. Yo un poco les recomiendo que busquen las placas, por ejemplo, de los coches en Túnez o las placas de los coches en Marruecos o las placas de los coches en Siria y ves los números y no entiendes. Pues porque son seguramente esos números arábigos orientales, ¿no? Exacto. No entiendes los números. Hay que cuidar que no te atropellen en Siria porque si no... Ahora, arábigos se llaman porque entraron por los árabes, de alguna manera por eso se llaman arábigos. A Europa llegaron por los árabes. A Europa llegaron primero en Al-Ándalus, fue el primer contacto que hubo en Europa de esos números que vienen de la India originalmente, pero claro, filtrados por el mundo árabe. Pero realmente empezaron a popularizarse un poco más a partir del siglo XII cuando Leonardo de Pisa, conocido como Fironacci, el de la famosa secuencia de Fironacci, escribe un libro que fue muy popular o que se editó muchas veces que era el Liber Abachi, el libro del ábaco. Aquí, por cierto, ábaco no significaba esa herramienta de bolitas para contar, sino ábaco era el cálculo precisamente con números arábigos. A eso se referían con cálculo en ese momento, con ábaco, con la palabra ábaco. Pero insisto nada más, o sea, numeral es la manera de representar a esa abstracción que llamamos número. Y hay muchísimas maneras de numerales. En realidad, todo ahorita cuando hemos dicho números arábigos debemos estar diciendo numerales arábigos. Es más preciso todavía. En cualquier caso, digamos, lo interesante o lo más importante de estos números, y por eso han sido tan populares, es en primer lugar, no solo que facilitan la multiplicación y todo ese rollo, sino que tienen una cualidad muy importante. Aparte de que son una base decimal, tenemos 10 dedos, es una base muy natural que se nos da, aunque hay muchísimas bases, recordemos que para los mayas contaban en base 20, que las computadoras funcionan con código binario, o sea, con dos. Si quisiéramos hacer una metáfora, podríamos decir que el alfabeto en español funciona con base 27, porque puede decir cualquier cosa en español con las 27 letras que contamos. O sea, en ese sentido, nuestra lengua está en base 27, porque con esa combinación haces lo que sea. Pero aquí lo interesante no es la manera de escribirlo, sino el hecho de que tengan la capacidad de ser, o la característica de ser posicionales. Y esto es lo importante de estos números. Eso viene de la India. Todo eso viene de la India y viene de una cosa económica. De lo que yo he leído es que originalmente, imaginemos que una persona es muy pobre y tú le das una moneda o que tú le das tres onzas de plata. Para esa persona pobre hay un valor absoluto que son las tres onzas de plata y un valor relativo que si eres muy pobre es muy grande, porque son mucho para ti. Ahora imagínate una persona 10 veces más rica que también le das tres onzas de plata. Bueno, el valor absoluto de las onzas de plata sigue siendo tres, pero el valor relativo de las onzas de plata ya es menor porque la persona tiene ingresos y es menor. Y así te vas para arriba y para arriba y para arriba. Y eso es justamente lo que pasa con el sistema posicional. Un 7 siempre tiene el valor absoluto de 7. Lo importante es el valor relativo. O sea, lo que permite esta manera de usar el sistema posicional es justamente que el valor relativo es muy distinto. Es muy distinto un 7 solo que un 7 seguido de un cero que un 7 seguido de cuatro ceros. El valor absoluto de 7 sigue siendo 7. El valor relativo es lo que va cambiando. ¿En qué posición está ese 7? Eso es lo que cambia. Y eso es lo fundamental. No tanto la invención del cero, que como sabemos, por ejemplo, los mayas también inventaron. Y otras culturas, no solamente los mayas. Inventaron por su propia cuenta el cero, pero no contaban con un sistema de numeración posicional, que es lo que le da un poder increíble al sistema que usamos, pues para un montón de cosas que seguimos usándolas en la vida diaria. Que se dieron cuenta además cuando hubo ese cambio de los romanos a los arábigos, sobre todo en la península ibérica, que es donde estuvieron más tiempo ahí conviviendo, que los alumnos de las escuelas que usaban los romanos eran más lentos a la hora de hacer operaciones que los que usaban arábigos, porque era mucho más fácil justo manejar ese tipo de... Y todavía hoy seguimos dándonos cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, hubo una moda pedagógica de que le prohibían a los niños contar con los dedos. Hoy sabemos por estudios que se han hecho que contar con los dedos sí es bueno, sí ayuda a los niños y a su capacidad matemática, 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 contar con los dedos. Oye, Pablo, me encanta esa teoría, que además ya se ha comprobado que es equivocadísima y que no tiene nada que ver, pero es una leyenda muy bonita de cómo se inventaron la escritura de estos números a partir de lo... El 1 tiene un ángulo, el 2 tiene dos ángulos, que ya se ha visto que no, pero que es maravilloso porque fuerza mucho, sobre todo en el 9, hacer un 9 como con un montón de ángulos para que llegue a ser los 9 ángulos de esa escritura. Pero el 0, en realidad, nada más sería 0 si lo dibujas redondo, porque si lo dibujas cuadrado... No, 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 eso es teoría falsa. Y es muy simpático que la evolución desde los números del... Probablemente el segundo milenio en la India empezó... Los primeros números son rayas. O sea, originalmente el 1 era horizontal y se fue poniendo vertical. No, el 2 eran dos rayitas, el 3 eran tres rayitas, el 4 era una... Y en los Vedas hay textos interesantísimos y los más antiguos referencias de los números vienen de ahí, ¿no? Voy a decir la dichosa definición de la cual buscamos una dichosa palabra. A ver. Se dice de quien hace trampas o dice mentiras con objeto de obtener dinero. Nahuatlismo polémico, al parecer resultado de la mezcla de dos expresiones, una que aludía a un impuesto que pagaban los indios y otra a la hipocresía. Es una palabra esdrújula monovocálica. Y luego nos dicen también ya de... Que es esdrújula y monovocálica. Ya de paso. Ya de paso. Ya que están por ahí. Ya que están por ahí. Libros del Marqués, una editorial que yo no conocía, pero que tiene esta chulada de Diego Gómez Piquerin, que es un diplomático, es poeta, pero que ha vivido en bastantes lugares y a todos les ha dedicado un libro. Ha sido corresponsal en África, creo que por proceso, pero también ha sido diplomático, entonces ha estado como embajador también en Londres, en Nueva York. A todos les ha dedicado un libro. Este de poesía, que digo P, porque la poesía está totalmente tachado, pero tiene que ver con esas palabras que también empiezan por P, ese destinatario que él... Ahora sí que otra vez posicionalmente, según cómo ocupen el lugar, esas palabras, la poesía puede tener un destino y sobre todo una incidencia en quien la escucha. Es muy padre y descubriendo una nueva editorial que la verdad yo no conocía. Tenemos también ejemplares de los relatos recobrados de Elena Garro. Es una edición que cuenta con un prólogo de Olivia Teroba y fueron publicados estos relatos recobrados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Normalmente la gente a veces me pregunta que si les recomiendo libros, y muchas veces la gente dice, pues me gustaría, maestro, una novela o una obra romántica. Yo les recomiendo este libro publicado por la UNAM de William Shakespeare, La tragedia de Romeo y Julieta. Seguro que va a pegar esta obra en ustedes. Yo digo que sí, que van a ser telenovelas parecidas. Van a ser telenovelas parecidas. Alguna. Alguna. Bueno, pues ya nos vamos, sí, ¿verdad? Nos vamos y nos vemos ahorita. Pues ahí. Seguimos en La Dichosa Palabra para cerrar este mes de septiembre y empieza el de octubre, que es un mes maravilloso con muchos cumpleaños, como el de nuestra compañera Ángeles Luna, que mando un beso enorme porque sé que sigue este programa. Te extrañamos aquí, Ángeles. Mucha suerte, mucho ánimo en todo lo que esté ahí sucediendo en casa y un besito aquí de parte de todos. También tengo otro anuncio parroquial y es que aquí yo veo una caja y yo quiero que nos explique, maestro. Ah, es que ya me dieron mi medalla. A ver. Tenemos un medallista. De buen comportamiento. De buena conducta poética. Aquí está. Presúmelo. Dice Fray Luis de León, ¿dónde? Aquí. Ahí está. Fray Luis de León de el encuentro de poetas iberoamericanos que todavía ahorita continúa en... Este es el escudo de... ¿No es el chocolate, no? No, la mordí y me amolé un bracket. Peñalá para... Es un encuentro de poetas iberoamericanos que por primera vez se realiza en México. Ahorita todavía sigue, lo pueden ver en YouTube porque ahorita sigue presencialmente en la página poetas iberoamericanos CDMX de YouTube. ¿Y presencialmente en el Museo de la Ciudad de México? Presencialmente ya se acabó, pero todavía están por ahí las grabaciones. Perfecto. ¿A qué mexicanos vivos? Aparte de Eduardo Casar, que aquí lo admiramos muchísimo, no solamente por la medalla, por lo que sea. No, que no se dediquen a la política. Hoy vamos a dejar la política de un lado porque es sábado y hay que descansar un poquito, pero queremos saber a quién admiran más. Cintia Gabriela López Delgado dice al maestro Eduardo Matos Motezuma y a Margo Glanz. Muy bien. Vaner Roo dice al escultor Javier Marín, que es un gran representante del arte para el mundo. Y Sebastián Arias Alcázar dice que admira a su padre. A pesar de todas sus desaveniencias, se mantiene positivo y emprendedor. Le gusta cultivarse, leer sobre historia, le encanta y se mantiene firme como un roble el hombre. Lo admiro. Pues besos también a tu padre, Sebastián Arias. Y nosotros aquí admiramos a todos los que nos mandan preguntas porque gracias a ustedes podemos hacer también este programa. Esta llega de Víctor Vallado Castellanos, que nos pide hablar de la vida de Apolonio de Tiana. Tómala. Tómala con el Apolonio. Un personaje increíblemente interesante, pero no solamente interesante en sí mismo el personaje, sino la historia de él, cómo se ha manejado a lo largo de los siglos y de los milenios, sobre todo en relación con Jesús. Bueno, Apolonio de Tiana es un personaje que diríamos que estamos seguros que existió, incluso hay en un museo en Turquía, hay una lápida que se encontró de la antigüedad que hablaba de los milagros y de las capacidades de Apolonio y se han encontrado otros referentes, incluso, digamos, en la roca, epigráficos de monumentos a Apolonio de la antigüedad. ¿No hay más de una tumba? ¿Mandé? ¿Hay más de una tumba de él? No, no, no hay ninguna tumba porque se fue al cielo misteriosamente. Mira, ahora sí, si era el otro Jesucristo. Nadie vio su cadáver, se fue al cielo, exactamente. Como Remedios la Bella. Como, exactamente, como Remedios la Bella. Exactamente, como Remedios la Bella. Bueno, el chiste es que Apolonio, Apolonio fue un personaje, bueno, muchísimos escritores de la antigüedad escribieron sobre él, Luciano, incluso escritores cristianos, después lo admiraron, ¿no? Sidonio Apolinar hizo una traducción para el jefe vándalo de León, ya estamos hablando de la Alta Edad Media, y en esta traducción, Sidonio Apolinar, que era un cristiano, llegó a decir que prácticamente era un hombre perfecto, era un hombre súper espiritual, que el único que le faltó es haber sido cristiano. ¿Y por qué era tan perfecto? Bueno, es, según Montero, un doctor de la Complutencia Especialista en Religiones Romanas, dice, en el mundo helenístico, desde el mundo helenístico, en el mundo romano, pues tenemos datos de más de 300 taumaturgos, o sea, hacedores de milagros, hombres que iban de un lado a otro, que caminaban sobre el agua, que volaban, que desaparecían, que eran también adivinos, leían los sueños, predecían cosas, veían el futuro, hablaban cosas maravillosas, decían que iba a pasar un eclipse, los prodigios, etcétera. El más famoso de todos los taumaturgos, hacedores de milagros, magos, adivinos, como se diga, de la antigüedad fue Apolonia de Tiana, con mucho. Incluso tuvo trato, sabemos, personal y habló personalmente con Nerón, con Vaspasiano, incluso se dice que Vaspasiano fue a visitarlo y a buscarlo a Alejandría, Alejandría para hablar con él antes de ser emperador. Pero luego fue también acusado, porque luego también fue acusado y como que se le volteó. Tito, fue amigo de Tito y Domiciano, el hijo de Vaspasiano y hermano de Tito, Domiciano lo condenó, lo puso en cadenas, lo iban a juzgar, lo iban a matar y pudo librarse por, diríamos, una serie de prodigios, incluso dice que desapareció la escritura, que cuando estaban juzgándolo, los jueces, desapareció la escritura, etcétera. En fin, el chiste es que Filóstrato de Atenas, un filósofo sofista, orador, resulta que era tan famoso Apolónio, Apolónio nació más o menos como en el año 6, 5, 4, por ahí, antes de Cristo y murió, o bueno, desapareció a cerca de los 100 años, como en el año 97, 98 de nuestra era, o sea que tuvo un lapso muy, muy grande. Se sabe que viajó hasta la India, viajó a España, estuvo en el Mar Negro, viajó a Etiopía también, vivió más de dos, tres años en Ínive y en Babilonia. En Babilonia hay una anécdota muy simpática porque dicen que cuando llegó con su amigo Damis, que era como su secretario, vieron que habían cazado a una leona y la leona tenía ocho cachorros vivos adentro cuando la mataron y entonces le dijo qué será esto que acabamos de encontrarnos y entonces Apolónio dijo que debemos permanecer en Babilonia un año que es la leona con ocho meses y cosas así decía. Bueno, ¿eso todo lo narra gente que viajaba con él o quién? ¿Cómo no se ha llegado? Lo narra gente que viajaba con él y lo narran muchos escritores de la antigüedad que Filóstrato incluso cita y dice que él se basó en esas cosas. Ahora Filóstrato vivió un siglo después de él, o sea, fines del siglo II y principios del siglo III. No era su contemporáneo. No era su contemporáneo, para nada, vivió como cien años después, pero la esposa del emperador Septimio Severo estaba tan Julia Domna, que es la cabeza de las emperatrices sirias, de las emperatrices sirias en la familia de los Severos. Entonces, Septimio Severo admiraba muchísimo a Apoloño e incluso el sobrino, el sobrino nieto de Septimio Severo, Alejandro Severo, el último de la hernia lo puso en un templo junto a Jesucristo. O sea, sabemos que puso a Jesucristo, a Orfeo, a Zeus, etc. y puso a Apoloño así como un teos aner, que quiere decir un hombre divino, un hombre divinizado. Bueno, el chiste es que la emperatriz le encantaban las anécdotas a Apoloño y se encontró que nadie había escrito realmente una biografía que existían referencias a él. Entonces, le pidió a Filóstrato que escribiera una biografía. Esta biografía o biopic, como dirían los que les gusta exactamente. La que está ahorita de Gloria Trevi. Exacto, lo de Gloria Trevi. Esta, esta vida de Apoloño, yo la leí, no creo haberla leído completa, pero sí la consulté en Gredos en español, en la Biblioteca Gredos de Clásicos y es un libro que, bueno, tenía ocho libros, pero ahora está metido en un volumen así, precioso, lleno de notas, pero el chiste es que la vida de Apoloño es increíblemente parecida a la de Jesús. O sea, Filóstrato dice que su mamá dice que llegó el dios Proteo y le avisó que iba a tener al hijo de un dios, ¿no? Y entonces que se embarazó y que cuando nació, nació milagrosamente, también, por supuesto, cuando tenía seis, siete años, hablaba con los eruditos y les discutía y le ganaba. Pero fueron contemporáneos también por las fechas que has dado. Fueron totalmente contemporáneos. Bueno, pero Jesús se murió pues en los años 30 y Apoloño vivió, digamos, predicó 70 años. O sea, se supone que vivió tanto. Ah, sí, claro, sí, sí. Claro, pues era un dios. Pero ni Jesucristo Y bueno, el chiste es que se fue al cielo y hasta el día de hoy los escritores cristianos y muchos teólogos y todo dicen que pues el libro realmente que puede ser es una especie como no nada más biografía, sino es una especie de libro fantástico de viajes. Pero en efecto es un documento histórico y como dice Santiago Montero es el libro que más nos habla del mundo de la magia, de los adivinos en la época clásica, en la época clásica y en ese siglo de Jesús. Inevitablemente piensa uno en la vida de Brian, ¿no? Exactamente, como la vida de Brian antiguo. Pero en el siglo I. Vamos con La vida de las palabras. Esta es la dichosa definición de esta noche. Se dice de quien hace trampas o dice mentiras con objeto de obtener dinero. Es un adoaclismo polémico al parecer resultado de la mezcla de dos expresiones, una que aludía a un impuesto que pagaban los indios y otra a la hipocresía. Es una palabra esdrújula monovocálica. Una chulada como todas las noches aquí sabatinas y una chulada también los libros que tenemos. Bueno, sí, tenemos este tratado increíblemente novedoso y magistral sobre la música de Michael Spitzer. El ritmo infinito lleva por título y el subtítulo es El ser humano y la música a lo largo de la historia. Muy, muy recomendable. Es una cortesía de Editorial Planeta. Está publicado por Ariel. Y bueno, para ustedes este libro de Andrés Reséndez, Historia Oculta del Esclavismo Indígena, La Otra Esclavitud. Esta es un libro de grano de sal, un libro que nos habla de esa servidumbre involuntaria en el continente americano desde el siglo XV, desde la época de la llegada de Cristóbal Colón hasta fines del siglo XIX en California, Estados Unidos, en todo Mesoamérica, el Caribe, Sudamérica, la esclavitud de los indios, la esclavitud de los indios. Un libro pues seguramente que sacudirá muchas conciencias, un libro que hay que integrar a nuestro pasado. Bueno, y tenemos un estreno aquí, la novela de Bodevill y Rumbosa de Jorge F. Hernández, se llama Cochabamba y hay que leerla, no les voy a decir de qué trata, porque hay que leerla, este, Alfaguara y es cortesía de Penguin Random House. Oye, tendrá algo que ver, bueno, es un juego de palabras, tendrá algo que ver con la ciudad de Cochabamba en Bolivia, a mí supongo. Hay que leerla. Hay que leerla, porque suena, esa palabra aquí dice, porque suena a tambor, a vocales de boca abierta, a paisaje verde, que no conoces aún hasta que lo lees. También, también, fue su cumpleaños hace poquito de Jorge y mandamos besos hasta Pérgamo. Hoy andamos con un saludador impresionante. No se vayan, que da muchos más saludos. nosotros somos rinoceronte. Estamos ubicados en Tlalpan, en zona de hospitales. Por aquí pasa mucha gente a que viene a consulta, pero también hemos logrado por medio de las redes sociales llegar a un público más joven con libros nuevos y usados, pero en general no tan comunes, no tan fáciles de conseguir. Nos interesa ofrecer una experiencia a los lectores que buscan joyas, libros extraños, libros que no encuentran en cualquier espacio. Además, tenemos buenos precios, es lo que nos interesa, que la cultura sea accesible. De hecho, estamos ubicados en un espacio en donde no hay tantas librerías y mucho menos librerías especializadas en filosofía, arte y literatura, que es un poco lo que nosotros ofrecemos. Y también, eventualmente, hacemos eventos de, le llamamos micro sesiones y son sesiones pequeñitas, como nuestro espacio que es pequeño, de música. Entonces, hemos tenido música, no sé, desde noise hasta música clásica, en violonchelo, ¿no? Tratamos de que sea un espacio amigable y que también sea como un oasis en medio de la zona de hospitales centrales. Lo que nos gusta de estar aquí, de nuestro oficio, de alguna manera, es poder ser los intermediarios entre las personas que buscan y los libros. Nos ha sucedido que, no sé, nos venden una biblioteca y ese mismo día descargamos y ese mismo día alguien llega buscando el libro que dice que tiene 20 años buscando, ¿no? Y justamente ese día llega y lo tienes presente y se lo puedes, pues no sé, facilitar. Entonces, ser intermediarios yo creo que es una parte importante de la mística del librero, poder producir esa sinergia entre las personas que vienen a comprarnos y nosotros que estamos siempre en la búsqueda de los libros, pues es un privilegio. Invitamos al público de La Dichosa Palabra a que vengan a revisar nuestros libreros y a tomarse un cafecito. Estamos ubicados en Fraytor Alegante número 11 en zona de hospitales, en Tlalpan, por acá los esperamos. Felicidades a la librería Rinoceronte y qué buenos lectores que hay por allá en esta librería Rinoceronte. Vámonos con preguntas de nuestro culto público. Nos pide Alejandra Domínguez Carrillo que hablemos acerca de algo que es absolutamente esencial para este programa, la importancia de las etimologías. Es tan importante que sin ese pequeño detalle no tendríamos dicho esa palabra todos los sábados, imagínate la importancia para nosotros máxima. Etimos que significa verdadero, auténtico y logos que significa tratado, estudio, palabra. Entonces digamos que es la verdad de las palabras porque la etimología sí te cuenta el origen de una palabra y más que el origen lo interesante es su evolución, es decir, qué ha pasado con esa palabra con el paso del tiempo, por qué idiomas ha pasado, de qué se ha ido nutriendo, qué cambios incluso de significado han tenido, aquí hemos hablado de algunas veces de algunas de esas palabras que inicialmente significaban una cosa y con el uso, con el tiempo, lo que sea, pues terminan incluso en lo contrario, una cosa rarísima. Pero digamos que la importancia, bueno, pues la importancia es la que le quiere dar cada uno, evidentemente sin saber etimología uno puede hablar y puede comunicar si no pasa nada, pero si se sabe la etimología se entiende bastante de las raíces, de la relación entre las palabras, a veces incluso la gente habla de que se mejora la ortografía, evidentemente cuando uno sabe de dónde viene y qué ha sufrido en el transcurso del tiempo, pues sabe si va una H, si va una G, una J, incluso las C, las S y las Z, no sé, ha sido una disciplina que evidentemente nosotros hemos heredado ahora del siglo XIX, aunque en la antigüedad ya se hablaba, se habla de Píndaro, de Plutarco, de diferentes eruditos y escritores que ya hablaban del origen de las palabras. Se preocupaban ya. Se preocupaban, pero es curioso porque en ese momento se estaban formando básicamente las palabras, por lo menos las de nuestro idioma, las que nos han llegado a hoy, aunque muchas de esas latinas proceden del himno europeo y entonces, pues bueno, digamos que no nacían así de la nada y no partían de cero a la hora de formar palabras, sino que se basan. En teoría, la etimología tiene que ver con ese primer origen, es decir, con esa primera manera de formación que no procede de otra, aunque yo digo que tampoco es cierto porque muchas veces decimos esta viene del griego que viene a su vez del indopero o esta nos llega del francés que la tomó del latín, que no, entonces como que sí sigue un viaje, en realidad la etimología es una historia, pero también es el viaje, es el currículum, es como un acta de nacimiento y todo lo que se va registrando en ese libro de la vida de las palabras. La historia que conocemos, como dices tú, o sea, porque no es los indoeuropeos, que es a lo que más nos podemos remontar, pues tampoco inventaron todas las palabras, evidentemente en el paleolítico la gente hablaba. Y seguimos hoy inventando palabras que seguramente no tengan una etimología como la que estamos acostumbrados a relacionar con esta ciencia, que repito, la que hoy conocemos como de forma ordenada, ya más científica, más sustentada, de alguna forma, es del siglo XIX, aunque antes, pues por supuesto, la etimología data posiblemente de casi todas de antes de ese siglo, pero digamos que como ciencia, como un estudio, como el registrar, ahora mismo todos los diccionarios, o por lo menos los más completos, pues viene como una etimología y me encanta como esas de las que ya uno no puede decir nada, es como de origen incierto, así como de, le hemos buscado por todas partes a esto, hemos buscado todos los registros que había y no somos capaces como de tener una certeza y luego todas las palabras que tenemos, que aquí decimos que vienen de leyendas y de origen popular, porque evidentemente los hablantes pues son los que manejan el idioma, los que inventan el idioma y muchas veces los que crean esas palabras, a veces de cosas muy chistosas, a veces de casualidades y a veces de cosas más científicas, pero digamos que los hablantes siguen siendo como el gran fundamento de la lengua. Y otra cosa interesante también es ver la relación con otros, con otras palabras y también con otros idiomas, ¿no? Como que tenemos en común ciertas lenguas que incluso no tienen nada que ver, claro, las que son romances que todas derivan del latín, pues sí, como que tenemos muy clara la raíz, pero luego vimos, ¿y por qué en China se dice mamá muy parecida y por qué en... Y oteo, oteo en azteca y en griego, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, que tienen esas similitudes que dices, qué raro. Bueno, pues en la etimología digamos que encontramos varias de esas respuestas y encontramos luego juegos y familias semánticas que a mí en lo personal me parecen maravillosas, ¿no? Aquí hemos hablado, por ejemplo, de que como final y definir y frontera y infinito tienen que ver, pero también tienen que ver refinería, está ahí, o cómo explicar tiene que ver con plegar y con complejidad y humano tiene que ver con húmedo y con humus y con humildad y transhumación, es decir... Sí, como Santiago tiene que ver con Jaime. Por ejemplo, con Yago o con Jacobo, ¿no? Y eso tiene que ver con las etimologías que más allá de si son importantes o no, claro, habrá gente que le dé mucha importancia y habrá gente que viva toda una vida sin saber nada de etimologías, pero yo creo que ayuda, ayuda sobre todo a entender lo que hablamos cuando uno aprende un idioma, hace mucho esfuerzo por ver en ese idioma cómo funciona la lógica, la estructura, la gramática, la sintaxis y a veces nos olvidamos de cómo funciona la nuestra porque como la hemos aprendido hablando y de una forma natural mucho antes de escribir o de leer, pues a veces no nos detenemos a pesar de que hemos podido estudiar en las asignaturas de español y bla, 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 pero hay una lógica que muchas veces está explicada desde la etimología. Una muy buena receta para cuando alguien quiere escribir un ensayo y no sabe cómo comenzar, es decir, comienza por la etimología, trabajo, es que tengo que escribir un ensayo sobre trabajo, a ver, busca la etimología y ya de ahí se arranca. Y ahora que dijiste trabajo, por ejemplo, trabajo del tripalium famoso, como muchas de esas palabras tienen que ver con costumbres y con maneras de entender la vida de hace muchos años. Casi todo el mundo pone, cuando uno busca etimologías en lo que sea, ponen ejemplos de ciertas palabras, aquí hemos hablado mucho de estificar y de no sé qué, ahí en estos tratados hablan mucho de la palabra subasta, de cómo es de sub, debajo de, hasta, que en ese momento era lanza, lo que significaba y era que cuando algo se ponía en subasta eran todas esas pertenencias que se requisaban no solamente en las guerras, cuando un ejército ganaba a otro, pues era como que se quedaban con todo lo que era el enemigo, pero también cuando uno tenía deudas como ciudadano, cuando uno se metía en problemas, cómo le requisaban también sus pertenencias y entonces cómo, para que nadie las tocara y para que estuvieran a buen resguardo, clavaban una lanza y ponían ahí todas sus pertenencias que luego salían abajo del asma. Todo lo hace el IMSS, el Seguro Social anda requisando propiedades. pues qué es, una historia, es una anécdota, es un tema de conversación, quizá en una sobremesa, pero sobre todo es entender de dónde vienen las palabras que usamos ahora, de qué costumbres venían en la antigüedad. Tú dices que uno puede vivir perfectamente sin referirse a las etimologías, estoy de acuerdo, no puede vivir completamente bien sin saber absolutamente nada, siendo un perfecto ignorante, pero tampoco que sea bonito ni bueno, ¿no? Yo sí siento que hay una cierta sabiduría en el origen de las palabras, que ese origen nos está diciendo cosas importantes que iluminan, pues no solamente nuestra lengua actual, sino nuestro mundo actual. Pero por ejemplo, esas palabras que llegaron de Oriente, que aquí hemos hablado mucho de esas palabras, muchas llegaron por el comercio, los mismos números arábicos fueron una necesidad y se expandieron muy rápido, más o menos para la época, ¿por qué? Porque el comercio exigía eso y el comercio traía palabras, la ruta de la seda trajo palabras hasta Europa, que dices, ¿cómo puede ser que en Valencia haya una palabra que se inventó hace miles de años, no miles, cientos de años en el otro lado del mundo? Bueno, porque había un comercio que requería de una palabra para nombrar una cosa que se había traído desde allá, entonces, me pasa que también es una manera de entender la evolución. vámonos a la dichosa palabra de esta noche que, oh casualidad, habla de la etimología, de una etimología en específico. Dice lo siguiente esta definición, se dice de quien hace trampas o dice mentiras con objeto de obtener dinero, sin insinuación, aquí personales contra nadie. Nahuatlismo polémico precisamente porque no tenemos certeza sobre su etimología. Al parecer, resultado de la mezcla de dos expresiones, una que aludía a un impuesto que pagaban los indios y otra a la hipocresía. Palabra esdrújula monovocalica. Y tenemos para ustedes Ikigay de Ezequiel de Yutri con ilustraciones de Israel Hernández. esta novelita de editorial El Naranjo. El Naranjo. Se ve muy buena letra, muy ancha, muy bien, muy cómoda la edición para ustedes. Y tenemos un ya clásico, yo diría, La Guerra del Unicornio, una novela situada en una época medieval, medio fantástica, de la doctora Angelina Muñiz Uberman. Es una cortesía de Bonilla Artigas Editores. Cortesía de la editorial Océano, libros del Kultrum y aquí este libro si no les pone a leer les va a poner a cantar y por qué no a bailar también Paul Simon de los famosos Simon Eingar Fulker. Bueno, pues aquí están todas esas canciones que le han hecho merecedor de ser una de las 100 personas que dan forma a nuestro mundo según la revista Time, ni más ni menos. Desde su primer álbum en 1964 aquí viene una versión bilingüe, todas esas letras Mr. Robinson son los sonidos del silencio el cóndor pasa algunas están manuscritas otras están en la máquina en fin, esto para los amantes de la historia y de las... Para Mariana H. Para Mariana H. Esta te lo llamo Mariana. Bueno, nosotros haremos una pausa para que ustedes escuchen los sonidos del silencio de la dichosa palabra. Pues aquí un tal cinematófago el que come cine es que es padre porque nos hace ponernos a pensar en las relaciones entre diferentes formas de artes y expresiones. por favor hablen sobre las que para ustedes son las mejores adaptaciones cinematográficas de una obra literaria. Yo tengo una que la considero la mejor adaptación a cine. El rollo con la adaptación de novelas básicamente es de novelas casi nadie hace una película sobre un poema. A ver. A ver. es adaptar es traducir y es traducir a otro lenguaje absolutamente. Tal vez la clave para esas adaptaciones está en la imagen la imagen real la imagen que vemos a nivel de nervio óptico y o de nerviosismo óptico y la imagen entre comillas de que vemos que leemos en una en una novela. Para mí y voy a explicar por qué la mejor es Muerte en Venecia que hizo Visconti. Muerte en Venecia es una se basa en una novela corta de Thomas Mann el papá de Thomas Boy según según Pablo. No, se ha dicho muchas veces. Sí, pero tú no es bueno. ¿Qué es Muerte en Venecia? Es un personaje en la novela que es un escritor que entra en una cierta periodo de infertilidad y de decadencia y luego en un viaje a Venecia ve a un joven hermosísimo binario y entonces eso le hace renacer sus poderes creativos. Por ahí va la novela. Lo que hizo Visconti fue genial porque junto con Badaluco que es el otro creador del guión fue que transformó adaptó tradujo a Bonasenbach el personaje que es un escritor en la novela lo tradujo a un músico y un poquito inspirándose en Mahler porque usó como digamos como sonido en la película la obra de Mahler entonces en el momento en que en la novela leemos que él está muy estimulado y entonces comienza a escribir tal cosa y la leemos en la novela no podría eso pasar directo a la pantalla en cambio al volverlo músico él está ve al muchacho a Tazio y dice ay caray y pum comienza el adallo de la décima sinfonía y entonces dice ah que poseído está eso ¿por qué? porque como espectador nosotros estamos sintiendo en carne propia y en imaginación propia esa creatividad y entonces parecería que está en ese momento creando la obra obra musical esa para mí es la gran cosa y hay que encontrarle yo por ejemplo hay por lo general las novelas que se adaptan a cine lo que hacen es conservar el argumento pero tienen que violentar la trama yo ahorita estoy esperando con mucha curiosa morbosidad que aparezca otra vez Pedro Páramo y por primera vez en años de soledad porque en ese tipo de novelas donde hay efectos como por ejemplo que Remedios como las alturas si tú lo pones en imagen real pues se vuelve una caricatura hay barremedios así como el coyote y el correcaminos se va a las alturas entonces te caricaturiza como las sábanas que ella misma tendía estaba tendiendo las sábanas y se va para arriba y sobre todo que haya una sola versión de hecho García Márquez ha sido adaptado y no con mucho éxito pero García Márquez le puedes adaptar cuentos y eso el coronel no tiene quien le escriba y entonces ahí está el coronel ahí no hay esos efectos pero por ejemplo adaptar Pedro Páramo a cine implica que toda esa ambivalencia en la que nosotros estamos a la hora de leer teniendo la certeza de la incertidumbre de si están vivos o están muertos y estamos experimentando esa precisamente esa frontera sin que en ningún momento se nos diga a la hora que lo pones en imagen real pues aparecen todos enharinados los personajes y desharinados los otros entonces y te quitan la parte de imaginar imagínate una escena tan surrealista la sensación de certeza semántica que tienes a la hora de pasar a eso por ejemplo en la de como agua para chocolate en la novela no que está tejiendo y que se va con una gran no sé una bufanda en la película pues ponen una bufandota están en su noche de bodas y eso era como sacar chispas y en la película salen chispas salen fuegos artificiales demasiado literal no es lo literal es el conflicto entre la imagen y la imaginación yo creo que el asunto es que cuando vas al cine o cambias de género y de estilo y de todo pues tienes depende que queremos decir con adaptarla por ejemplo Apocalipsis Now de Coppola pues es una adaptación del corazón de las tinieblas de Conrad y Coppola dijo pues evidentemente no voy a hacer la novela en el Congo como no voy a hacer una reinterpretación y lo que quiero es sobre todo la magia la magia y el misterio del tipo este que está metido ahí según Coppola a la mitad del rodaje tiró el guión y se quedó con la novela de Conrad y ya seguía simplemente la novela de Conrad el cine también tiene una serie de recursos que no tiene el libro y viceversa que permite jugar con el silencio cosa que en el texto no tanto con la luz con la música el sonido que te da un montón de cosas que no son las palabras y que tú estás escuchando no sé desde el cantar de un pajarito y eso no lo tienes ahí y sin embargo el libro apela mucho a la imaginación del lector para que cada quien tenga una interpretación de ese texto a mí se me hace que el cine es la gran cosa porque nos ha capacitado a todos de cualquier clase social y de cualquier región del mundo en narratividad y en efectos narrativos digamos mi moraleja es que una mala novela es mejor como novela que una muy buena película basada en una novela es decir una mala película es mejor como película que cualquier novela es decir lo que uno tiene que hacer en la mesa de bodas cuando le dicen a ver tú que escribes que es mejor la novela o la película tú le dices no 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 puedo hacer esa combinación también es verdad que muchas películas han llevado a leer ciertos libros es decir ha sido tan buena a veces la película o tan llamativa que la gente ha recurrido al libro que de otra manera mejor no hubieran escogido nunca bueno ahora se hacen libros a partir de películas o sea se adaptan al libro si tú agarras Harry Potter y aparecen las palabras Harry Potter tú ves inmediatamente a Daniel Radcliffe ya no puedes librarte de él yo creo que eso es una pérdida también es una lástima también hay una pérdida que los niños imaginaban y ya no tienen que imaginar claro claro pero ahí sí fue primero bueno no sé qué fue primero no 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 por ejemplo y yo creo que mucha gente por ejemplo se fijó en Philip K. Dick con sueña los androides con ovejas eléctricas a propósito del programa de nuestro querido amigo que es una adaptación la de Blade Runner y mucha gente leyó a Dick precisamente por la maravilla de Blade Runner y hay otro tema ahora además que con todo lo políticamente correcto y toda la corrección política que hay ahora en el cine creo que se expone uno mucho más y tiene mucha más presión de todo que en un libro que creo que todavía en el libro uno puede permitirse bueno por ejemplo el libro de desgracia de Coetzee que creo que ya lo iban a adaptar al cine Coetzee jamás se refiere a la etnicidad de ninguna persona y tú entiendes todo en el cine ya no va a haber esa cosa sutil bueno el castillo el castillo de Kafka Haneke lo hizo cine y dicen que es una de las mejores adaptaciones de que se pudo hacer de Kafka está la novela de Mario Puzo que todo el mundo dice que es pésima y sin embargo el padrino es de las grandes películas de la historia o papillón papillón de Charrier de Charrier la novela dicen que es un tortazo yo la leí de niño exactamente y sin embargo la película todo el mundo la vio y se permite uno licencias hay personajes hay personajes que son imprescindibles no sé si imprescindibles pero que si aparecen de una forma importante en un libro que a lo mejor en la adaptación cinematográfica ya no tiene sentido que estén por lo que sea porque se tiene que deprimar o sea también el tiempo en cine es más limitado en un libro tú puedes estar leyendo días y días y días y en una película tienes dos, tres horas ahora habrá series también que ya no están tan limitadas en tiempo sino que pueden ser muchos capítulos basadas en libros me imagino que las ha de ver yo no 100 años de soledad me parece que es bueno de Roberto Sabiano 100 años de soledad me parece que es uno de esos casos que son serie ¿es película o es serie? no la van a hacer esta película creo que si es serie bueno o el caso el caso de Game of Thrones el caso de Juego de Tronos que se fue haciendo como novela y luego él adaptaba para hacer la película pero que saliera como novela y se iban haciendo las dos cosas al mismo tiempo que es muy interesante porque te daban muchísimo tiempo para exponerte bueno la dichosa palabra del día del día de hoy este bueno primero 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 vamos a la pregunta en redes la pregunta en redes ¿a qué mexicanos vivos que no se dediquen a la política admiras más? Bibliomaquia nos dijo admiro muchísimo a la corredora Laura Galván a la gimnasta Alexa Moreno y a la escritora Tita Valencia Laura Baeza Fernando Melchior Javeo dice a los físicos Gerardo Herrera Corral y Miguel Alcubierre en fin bueno nuestra dichosa palabra del día de hoy se dice de quien hace trampas o dice mentiras con objeto de obtener dinero quién sabe quiénes eran esas personas nahuatlismo polémico al parecer resultado de la mezcla de dos expresiones una que aludía a un impuesto que pagaban los indios y otra a la hipocresía palabra esdrújula monovocálica el resultado es más o menos Pablo inició con su entrada hablando de ese tipo de personas respecto a un personaje de Hotley trácala un trácala mucha risita de aquí en el estudio monovocálica trácala es una palabra digo de siete de siete letras quien no los ha padecido verdad alguien alguien muy trácala bueno yo he hecho bastantes trácala si yo no soy para ser rupturista para ser rupturista hay que ser trácala bueno yo les recomiendo que vayan a la casa del lago a una exposición de la gran fotógrafa artista performance Lourdes Grobet ya fallecida un saludo allá a su familia Pablo Germán es que íbamos a dar las gracias también a las personas que nos citaron en la respuesta a nosotros ah gracias oigan que amable si es cierto a ver que algo algo de ciego no 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 ya vamos pero gracias muchas gracias a todos los que nos nos mencionaron y este y muy nos vemos acá el próximo sábado Laura Eduardo Pablo Germán muy buenas noches a todos allá en sus casas chau Gracias por ver el video.